gran hermano los participantes del dial atibautista gran hermano porque se enojó sabrina de gran hermano con los gritos por su encuentro con alan el nuevo encuentro íntimo de sabrina de gran hermano con alan que podría enojara su novio otra infidelidad puede provocar un escándalo fuera de gran hermano uno a uno los motivos por los que piden la expulsión de alan de gran hermano noticias como y cuando se gestó el proyecto de la ley ómnibus maricler parifasión wick menswear carbone el diseñador argentino que logra una fusión única en sus prendas caras salió a la luz como es la relación entre sofía calcetti y benjamín agüero el hijo del can agüero parabrisas así es el auto más barato de renault compartí esta nota gran hermano sigue sorprendiendo a los televidentes pero más que nada a los internautas además de las posibles infidelidades que generaron polémica en el afuera ahora salió a la luz una noticia que vincula a uno de los participantes del día latí con un sobreviviente de la tragedia de los andes se trata nada más y nada menos que de bautista uno de los jugadores que suele ser señalado por su falta de protagonismo dentro de la casa más famosa del país pero según confirmó fede banchorno en las redes estaría ligado a uno de los sobrevivientes del inolvidable accidente de avión de acuerdo a la información que dio a conocer a través de su cuenta de instagram el panelista de se picó en república z bautista es el sobrino de gustavo servino cabe recordar que el participante es oriundo de uruguay país de donde eran la mayoría de los pasajeros del vuelo que se estrelló en los andes gustavo servino es uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los andes y tío de bautista el hombre de 70 años ese jugador de rugby empresario y conferencista uruguayo hasta el momento el participante de gran hermano no hizo mención de este tema dentro de la casa de la casa